Yo empecé a trabajar con mi suegra y mi suegro. Entonces, así estuvimos un poco de tiempo y cuando ellos ya fallecieron, pues le tocó a los hermanos, pero mi marido le compró a los hermanos y nos quedamos yo, mi marido y mis hijos. Y los trabajadores, hemos trabajado mucho para poderla llevar tantos años y nos ha ido bien también, pero trabajar mucho, tanto yo como mi marido y como mis hijos. Yo empecé, por ejemplo, la panadería, siendo una niña, todavía la panadería era de mis abuelos, yo trabajaba con mis padres. Yo estaba en el colegio y cuando se terminaban las clases en junio, si las clases se acababan el 21 de junio, el 22 yo ya empezaba a repartir el pan. Y entonces, pues estaba todo el verano trabajando con mi padre en la panadería. Él siempre me decía, hay que luchar por esto, porque de aquí comemos toda la familia, tú ves que esta abuela, abuelo... Y ahí seguí, seguí, seguí y me casé y después ya a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Es una empresa familiar, trabaja mi marido también, mi hermano, mi madre y aquí estamos. Y ahora hace un par de años que la cogió mi hermano, entre mi hermano y yo, y la tenemos nosotros. Ahora como cuatro o cinco años. Hay que trabajar mucho y es un trabajo muy, muy duro. Yo me levanto todos los días a las tres y media de la mañana y a las cuatro estoy en la panadería y me dan las dos y media y la una del día. Pero bueno, salgo con mi furgón cargado de pan y a vender. Y es a lo que estoy acostumbrada y es a lo que me gusta. Yo empecé en el pueblo repartiendo con un furgonito chico y mejor dicho, con un coche. Tengo muy buenos clientes en Candelaria, son muy amables, la gente, porque ya son muchos años llevándoselo. No son tres o cuatro meses, es años. Yo tengo clientes de años y años. Yo me puse contenta, muy contenta. La verdad me llamó la alcaldesa y sobre todo por ella, ¿sabes? Por, no sé, que se lo reconozcan tantos años así trabajando y tal. Pero sí, la verdad, y agradecidos. La verdad que muy agradecidos por lo menos por acordarse de nosotros, ¿sabes? Y es un trabajo que vale la pena que la gente lo reconozca, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.